Bien chicos, el día de hoy vamos a ver la relación entre latitud, longitud, altitud y zona climática en el mundo. Primera parte. Y la competencia es comparar las características geográficas relevantes de los continentes del mundo para el aprovechamiento sostenible de sus recursos. Así que sin más que decir chicos, empecemos. Antes de comenzar hablaremos de algunos conceptos básicos que nos servirán para abordar el tema. Primero, ya que gracias al centro de la Tierra, o en este caso el núcleo, está dividido en dos partes, una interna sólida y una externa líquida, dentro de la cual se genera un movimiento combinado con la rotación de la Tierra, convirtiendo a nuestro planeta en un enorme dínamo o geodínamo que amplifica el campo magnético generado por el núcleo sólido. Este campo magnético que es como si un colosal imán estuviera inclinado unos 10 grados sobre el eje de la Tierra, el cual es el encargado de orientar nuestras brújulas. Por cierto, el polo norte geográfico es el polo sur del imán imaginario que mencionamos anteriormente, ya que gracias a la investigación geológica podemos mencionar que la polaridad del planeta Tierra está dada como se muestra en la imagen. Además, uno de los principios de los imanes dice que los polos opuestos siempre se atraen. Entonces, si la brújula marca hacia el norte geográfico, quiere decir que la brújula está señalando hacia el polo sur magnético, ya que el opuesto del norte es el sur. Partiendo de estos datos mencionados, concluimos chicos que la orientación de la Tierra corresponde al magnetismo que es generado por el mismo planeta Tierra. Y nuestros puntos de referencia son los polos. Y ahora, veamos pues, acerquémonos un poco más al tema de latitud y longitud. Tenemos que tener en cuenta que existen dos líneas imaginarias que dividen al planeta Tierra en dos. Una es la línea ecuatorial, la cual divide al planeta en forma horizontal y la otra es el meridiano de Green Beach, que divide al planeta de forma vertical. Tenemos que tener en cuenta chicos que existen los meridianos y paralelos, los cuales son conceptos geográficos, los cuales consisten en líneas imaginares que se utilizan para orientarse en la superficie del planeta Tierra. Veamos pues, los meridianos son líneas imaginares verticales o semicirculares que van desde el polo norte al polo sur. Cada meridiano con su respectivo antimeridiano forma un círculo. Cuando hablamos de antimeridianos, nos referimos a los meridianos opuestos que se utilizan como meridianos de referencia. Es decir, como dirían ustedes chicos, son los que están del otro lado de la cara de la Tierra que no se mira. El meridiano de referencia es el meridiano de Green Beach, el cual es el meridiano cero grados, por lo consiguiente su antimeridiano es el 180. El meridiano de Green Beach divide a la Tierra en hemisferio occidental y hemisferio oriental, por lo cual los meridianos están numerados desde cero a 180 hacia el este y hacia el oeste, completando así 360 grados. En total, como podemos apreciar en las imágenes. Veamos pues, los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación de este a oeste, son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen su tamaño al acercarse a los polos. El paralelo más significativo es el de la línea ecuatorial, que se conoce como paralelo cero grados, el cual divide a nuestro planeta en dos partes iguales, las cuales son el hemisferio norte y el hemisferio sur. Los paralelos están numerados desde cero grados en el ecuador hasta 90 grados en el polo norte y 90 grados en el polo sur. Los paralelos más importantes son los círculos polares y los trópicos. En los círculos polares podemos mencionar el círculo polar ártico, que se ubica en el hemisferio norte, y el círculo polar antártico, que está en el hemisferio sur. Entre los trópicos podemos mencionar el trópico de cáncer, que se encuentra en el hemisferio norte, y el trópico de capricornio, que se encuentra en el hemisferio sur. Latitud. Es la distancia medida en grados que existe entre cualquier paralelo y la línea del ecuador. La latitud de un punto se mide hacia el norte o el sur del paralelo de cero grados, es decir, del ecuador. Si la latitud es norte, significa que la zona analizada se ubica en el hemisferio norte, y si es sur, quiere decir que está en el hemisferio sur. La latitud se mide en grados entre 0 y 90, y se puede representar de dos formas, indicando a que el hemisferio pertenece la coordenada o añadiendo valores positivos o negativos, siendo norte positivo y sur negativo. ¿Qué es esto chicos? Yo puedo decir 20 grados norte o más 20 grados, también puedo decir 20 grados sur, o lo puedo representar como menos 20. Quiere decir chicos que si es positivo, es lado del norte, y si es negativo, se refiere al hemisferio sur o del lado del sur. Longitud. Es la distancia en grados que hay con respecto al mediano principal, que es el mediano de Green Beach, cero grados. La longitud puede ser este y o este. La longitud se mide en grados entre 0 y 180. Puede representarse de dos formas, indicando si está en el este o en el oeste con respecto al mediano de Green Beach, que puede ser 30 grados este o más 30 grados. O bien puedo decir yo 30 grados o este o menos 30 grados. Tenemos que tener en cuenta chicos que si el positivo es del lado del hemisferio oriental y si el negativo es del lado del hemisferio occidental. Entonces chicos, recapitulando, para obtener la latitud nos apoyamos de los paralelos y para obtener la longitud nos apoyamos de los meridianos. Cuando nosotros hablamos de una coordenada chicos, es la intersección entre la latitud y la longitud. ¿Qué crees esto chicos? Cuando yo utilice la latitud y la longitud, podré describir con exactitud un punto específico, ya sea una ciudad o un lugar específico. Para poder identificar en qué coordenadas se encuentra un punto, en específico debemos de tener en cuenta lo siguiente. Debemos de ubicar en el mapa del ecuador y el meridiano de Green Beach. Posteriormente nos vamos a enfocar en los diferentes grados correspondientes a la latitud como la longitud. Ahora podemos leer los puntos. En este caso el punto A dice que está a 20 grados sur, 40 grados oeste. Veamos el siguiente punto. Tenemos que ubicarnos tanto del lado de la latitud como de la longitud y esto nos da como resultado 10 grados sur, 20 grados sexto. Ahora vemos el punto C. De igual forma nos ubicamos tanto en los valores de la latitud como de la longitud y esto nos da como resultado 30 grados norte, 100 grados oeste. Ok chicos, muchas gracias por su atención en esta primera parte y nos vemos en el siguiente vídeo.